Tú verás como quieren los guajiros, tú verás Aquí desde mi bohío, miro el verde de los montes Oigo el trinar de Simsonque, voy a cantarte amor mío Oye esta alegre canción de un guajiro laborioso Róbate un rato de ocio para ti es mi nación Tú verás como quieren los guajiros, tú verás Tú verás como quieren los guajiros, tú verás Elevados cocoteros forman plácidos rumor Florecido limonero, saturado por el sol Por más primorosas flores, bañadas por el rocío De los primeros albones, oye, un canto amor mío Eh, guajira pera goza, cosa que no siento pena Que me vean ya cantando, cantándole a mi morena Que es pero que rico, anda bueno y sabrosito Que lindo que es el de Teregrito A la guajira que es bella, un confero que rico Guajira pera goza, cosa que rico, anda bueno y sabrosito Eh, que elevados cocoteros, toma pesado rumor En cualquiera yo te canto, la laina de mis amores Los cuajiros, lo de rico te invito Conce de su cantar, fuerza grosito en la Conce de su cantar, fuerza grosito en la